¿Cómo es la guaraninga que Franklin te cortó las patas y hizo por qué? Es que él no se sentía bien con este noviejo de mentiras. Porque es que él me quiere, Ninfa, pero yo no le puedo corresponder. Ay, Gonda, yo tú me empataría con él y me olvidaba de Oreste. Porque ese nunca se va a fijar en ti. Eso yo lo sé, pero... Mira, por más que yo quiera, yo no puedo dejar de quererlo, aunque sea mi primo. Bueno, aunque hay gente que no le gusta, yo conozco primos que hasta se han casado, ¿ah? Ay, yo chica, eso en mi familia sería un escándalo. Ay, Ninfa, esas tartaletas de fruta se ven riquísimas. Ay, desde hace rato le tienes el ojo montado. Yo te conozco, gordita. Acábate, come el dulce. No, no. Mira, yo no he probado bocado en todo el día y no pienso cenar. Ay, ¿será que estás enferma? Para ver. Porque eso es bien raro, ¿ah? Que no tengas hambre. No tengo hambre. Me estoy muriendo del hambre. Lo que pasa es que en el fulano concurso de belleza ese nos pusieron a todas a dieta. Y yo le tengo que demostrar a todo el mundo que yo sí tengo fuerza de voluntad. Ay, no puedo, entonces. Ninfa, ya fúmate de aquí. Que quiero hablar a solas con la señorita Valentina. ¿Y alguien entró a la casa para matar a Valentina? En esta casa puede pasar eso y mucho más orestes. Ay, no seas necia, Pandora, por favor. Yo sigo pensando que estamos dándole demasiada importancia a este asunto. Penino, tú dijiste que le disparaste a uno de los ladrones. ¿Estás seguro de que lo heriste? Por supuesto. Si algo tengo yo buena puntería como buen militar que tengo. Y el que entró al cuarto cogió plomo. Eso lo aseguro. Lástima que se me escapó el otro sinvergüenza. Pero eso que estás diciendo es muy grave. Que el tío Segundo y Valentina hayan vivido algo así. No, tranquilo, tío. Fue un susto nada más. No, no, señorita. Hay que dar parte a la policía. Esa gente puede volver. A ver, Corda, yo lamento mucho no haber estado en la casa. No te preocupes, Orestes. El peligro a veces está muy cerca. Siempre esperando la primera oportunidad para hacernos daño. Permiso, señorita Valentina. Después de las estrellas voy a tener hambre. ¿Le sirvo el desayuno? No, gracias. Un poquito de café nada más. ¿De verdad estás haciendo dieta, prima? Ahora sí es verdad que te vas a fichar. Arianda, o te callas o te levantas de la mesa. Ay, doña Elena, es que si yo me encuentro desfrente de uno de esos ladrones, me muero. Ay, menos mal que Benino los puso en fuga, porque si no, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Sí, que yo misma oí que el tipo dijo que quería matar a Valentina. Jesús, Dios no es libre. ¿Pero quién le puede querer hacer daño a esa muchacha inocente? Eso es lo sospechoso. Oye, doña Elena, ¿y será que a mí también me va a tocar lavar los platos? Porque yo no veo una herida por ninguna parte, ¿eh? No, la señora Olimpia le ordenó llevarle el desayuno a Rocky al cuarto. Parece que amaneció un poco enferma. Ay, no lo soporto. Ay, como que te fue mal con el enfermo, ¿eh? Mira, mijita, cállate, que te has pasada intrépida. Vamos, acá. Esa muchacha está como rara. Rara, la enfermedad del negro, ¿ah? ¿Qué va? Hierba mala nunca muere. Ay, si no le cae, ni coquito. ¿Qué será, ah? ¿Qué será lo que tiene ese condenado? Mi amor, ¿y no se ha sabido nada de Aquiles? Ay, no, tía, nada. Ay, bueno, mi vida, ya yo le prendí la velita a San Antonio para que interceda. Porque tú sabes, él es el abogado de las causas perdidas. Gracias, tía. Pero yo te aviso cualquier cosa, no te preocupes.